Que no, que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo, y eso sí va a que pensar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla de los ruidos, ayúdame, ay que yo la quiero tanto, y yo, y yo la quiero perder. Cuando te sientas muy sola, y no tengas mi cariño, entonces te darás cuenta que he sufrido como un niño. Y yo a quien le ha quitado, su mujer que te pedido, así como me he sentido, al irte tú de mi lado. Te fuiste por caprichosa, o porque no me querías, o estabas enamorada, y eso ya lo resentía. Mala nunca te mientas, como tú hiciste conmigo, entonces quizás tú sufras, tan como ya yo he sufrido. Sufre, sufre, sufre mujer, tanto porque sufrí, no sé, por su gracia, no dijo que yo sufrí. Te duro y me cortas, y hasta donde quiere, donde va a quedar. Sí, el público, el desayuno! ¡Ey! ¡Pap! 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 Susi und Stefan mit ayuda, Mell! Jetzt verstehe ich warum! ¡Gracias!